A nuestro querido bombón suculento le llueve sobremojado, y es que Ninel Conde está demandando a su expareja Giovanni Medina por no dejarla ver a su hijo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Ninel Conde está demandando a su expareja porque éste no la deja ver a su hijo, y es que definitivamente ni el aislamiento ni la situación actual pudieron detenerle. Pues con el cubrebocas bien puesto, ella demostró que antes que nada es mamá. Realmente la vida privada de Ninel Conde es literalmente, como dice, bastante privada. A ella casi no le gusta compartir cosas familiares, realmente lo que ella comparte es muy poco. En sus redes sociales hace unos cuantos días, ella publicó una fotografía, una imagen que es de hace algunos años, donde se puede observar a su hija mayor. Pero el día de hoy es otro de sus hijos quien cobra protagonismo al estar en el centro de atención. Si algo podemos decir de Ninel Conde es que en primera tiene una figura envidiable, siempre la vemos impecable de pies a cabeza, y segundo su inmenso amor. Más que nada el amor propio, el cual ha forjado tras varios años de mucho trabajo. Esta no es la primera vez que Ninel Conde externa de forma pública las diferencias con su expareja, y es que anteriormente ya hasta rompió en llanto. Refiriéndose al padre de su hijo como Gio, el mentiroso Medina, señaló que por esta situación de este padecimiento, el hombre se había escudado y había impedido que Ninel viese a su hijo. Ninel Conde señaló que ella solamente pudo verlo un fin de semana, y que fue bastante ridículo, pues ellos vivían a solamente dos cuadras de distancia. O sea, literal pueden asomarse por la ventana y verse. En ese momento Ninel declaró que ella había tomado todas las medidas necesarias para poder ver a su hijo, y que incluso se hizo estudios para comprobar que ella no tenía este padecimiento. Pero que el padre de su hijo, Giovanni Medina, encontró mil pretextos para privarle de ver al niño. La famosa cantante ha indicado que muchas veces su hijo le menciona que todo el tiempo le hablan mal de ella, y que entre otras cosas, pues eso violenta sus derechos. Ninel Conde no ha revelado que respondieron las autoridades respecto a este proceso legal, pero que ella confiaba bastante en que las cosas seguirían su curso, y que por fin podría ver pronto a su hijo. En una entrevista Ninel Conde mencionó, yo sí pienso en el niño, es un derecho de él estar con su mamá. Anteriormente Ninel Conde dejó un mensaje bastante fuerte en su cuenta de Instagram, dirigido al padre de su hijo. En esta imagen que Ninel Conde subió, podemos leer, el valiente vive, hasta que el cobarde quiere. Ninel Conde también tiene una hija llamada Sofía, la cual nació en 1997. Ella nació de un matrimonio anterior, que Ninel tuvo con el actor mexicano, Ari Telch. Después del 7 de diciembre del 2007, Ninel Conde se casó con el empresario Juan Cepeda, en una ceremonia en el puerto de Acapulco, México. Para después divorciarse el 19 de septiembre del 2013. Después del 21 de octubre del 2014, Ninel Conde dio a luz a su segundo hijo, producto de esta relación con Giovanni Medina. Y es que imagínense, ya van aproximadamente dos meses desde que Ninel Conde no ve a su hijo. Y es que incluso ni siquiera Giovanni lo puede comunicar por teléfono. En un inicio Giovanni había mencionado, que él no dejaba que Ninel viera a su hijo, simplemente por precaución. En una entrevista pasada, él mencionó, Ninel tuvo un viaje muy largo, no sé si fue por trabajo. Cuando ella regresó, lo pudo ver por dos días, y ya estaban las medidas sanitarias. Estas medidas dictan que el niño debe de estar en aislamiento. Como ya todos lo saben, cuando yo intentaba ver a mi hijo, siempre argumenté que el niño necesitaba a ambos padres. Yo siempre voy a promover que conviva con los dos. En ese momento Medina dijo que no, que no era por ser expareja de Ninel, que todo tenía que ver con este padecimiento, no con algún tipo de revancha sentimental. Para concluir esa entrevista, él mencionó, Este padecimiento se ha vuelto tan peligroso, porque el contagio se puede dar en una etapa en la cual tú estés asintomático. Por una parte tenemos la versión de Ninel Conde, la cual dice, Que todo esto se trata de una venganza, ya que ella no quiere reanudar su relación. Mientras que el empresario dice, que simplemente es por seguridad del niño. El pequeño Emanuel tan solo tiene 5 años de edad. Y es que de hecho en su cuenta de Instagram, a través de las Instagram Stories, Ninel Conde publicó una fotografía donde está ella con su hijo. En esta escribió, 35 días sin tenerte a mi lado, y contando, Dios saque todo lo oculto a la luz, y le dé a cada uno conforme a sus obras. Ninel Conde hasta el momento se encuentra aislada en su casa en Acapulco. Ella se encuentra bastante activa en redes sociales, compartiendo sus rutinas de ejercicio, sus dietas, y compartiendo mensajes de aliento. Y es que hasta en varios comentarios de las redes sociales, Ninel Conde ha escrito, Su padre me quitó a mi hijo, arbitrariamente hace varios días, solamente porque yo ya no quiero volver con él. Y es que como ya lo mencionamos, Giovanni ni siquiera deja que Ninel Conde hable por teléfono con su pequeño. Y más en esta época, les aseguro que debe ser súper, extremadamente, mega difícil para Ninel Conde. La cantante también ha explicado que ya está usando recursos legales. Sin embargo, debido a esta situación actual, todo este proceso se encuentra un poco restringido, pues los juzgados familiares se encuentran cerrados. Lamentablemente no sabemos hasta cuándo va a llegar esto. Ojalá y Ninel Conde pueda volver a ver a su hijo pronto. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas acerca de esto. ¿Crees que Giovanni Medina esté en lo correcto en proteger a su hijo por este malestar y que ni siquiera pueda ver a su mamá? ¿O crees que las acciones que ya tomó Ninel Conde sean las adecuadas? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.